Buenas tardes, maestro Juan Antonio Ferrer, nuevamente bienvenido al Senado de la República. Es un gusto porque ya dos ocasiones en que se había cancelado la reunión con usted, la primera en el mes de mayo y luego la decepción que finalmente ahora se puede llevar a cabo. Y comenzaré, sí tengo muchas dudas sobre el funcionamiento del Insabi. Y sobre lo que usted recién ha expuesto, me da mucho gusto que se considere nuevas clases 17 mil para el 2021. Y la pregunta es, en el presupuesto, ¿la Secretaría de Salud está considerando el recurso para estas 17 mil nuevas plazas para el 2021? Porque el recurso asignado, si revisamos en los hechos, aunque presenta un aparente incremento, ya cuando vemos en la aplicación real, pues no es como tal el porcentaje que se presenta. Y entonces, ¿cómo está considerado ese presupuesto o en dónde se puede ubicar? Respecto al abasto de medicamentos, pues es sabido que ha habido un desabasto de medicamentos. O sea, es algo real, no es algo y que ha sido además público y de diferentes entidades se ha denunciado. Bueno, nos comenta que para el 2021 ya se tiene identificado y el compromiso que las claves prioritarias estarán disponibles, el medicamento a partir de enero, pero por lo que entiendo, solo son claves prioritarias. Lo que no se considera y cuántas claves son que no se consideran prioritarias y para cuándo estarían, en todo caso, llegando a las entidades, a los hospitales. Entonces, otra de las dudas que me surge, porque habla del calendario del Programa Nacional de Vacunación y también es sabido que hay un desabasto de vacunas. Y me gusta ser muy clara y se observa una descoordinación entre el CENCIAL y lo que puede ser o el INSABI, el INSABI, el INSABI, el INSABI, cómo es que el INSABI se coordina o finalmente el programa de vacunación, si recae la responsabilidad sobre usted y toda la estructura del INSABI en las entidades o del programa de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud de esta área de donde depende vacunación. Y si usted me pudiera comentar, hemos visto que se ha anunciado que a partir de la segunda quincena de diciembre y durante el mes de enero, si mal no recuerdo, se estarán aplicando las primeras dosis que son cerca de 117 mil, para 117 mil, ¿para cuándo? 112 mil, 112 mil 500, ¿no? Dosis para principal, bueno, como primera prioridad, el sector médico, pero se establece Coahuila y Ciudad de México. Entonces, si usted conoce el criterio, es decir, ¿por qué estas dos entidades? Y en todo caso, si eso alcanzaría a cubrir el 100% de lo que corresponde al INSABI y al resto de los subsistemas de salud en Ciudad de México y en el Estado de Coahuila. Me llama la atención cuando comenta que el INSABI ha transferido a las 32 entidades la totalidad de los recursos. Eso no me llama la atención. Lo que me llama la atención es el énfasis en que sea por instrucciones del presidente y pues eso en realidad por el cumplimiento de las leyes y las participaciones, o si lo considera que eso es meramente porque el presidente lo instruye. También hay una duda que ha persistido. ¿Cuándo se aprobó el INSABI en noviembre del 2018? Desde el 2019, tienen razón, desde el año pasado, ya hace un año, se transfirieron 40 mil millones del entonces Fondo de Gastos Catastróficos para la creación del INSABI. Y ahora, hace apenas mes y medio, si mal no recuerdo, cuando fue la sesión del Fondo de Salud, fueron otros 33 mil millones, es decir, 73 mil millones de lo que era el Fondo de Gastos Catastróficos, ahora Fondo de Salud para el Bienestar. Y de acuerdo al saldo que se había comentado, incluso desde el año pasado, pues era alrededor de 110 mil, se ejercía por año de este fondo entre 8 mil y el año que más se gastó, si mal no recuerdo, eran alrededor de 14 mil millones. ¿Cuánto, para cuánto se deja la reserva? Si consideramos que ya se han quitado 73 mil millones de este fondo, de este fideicomiso. Y también, ¿bajo qué reglas de operación se ejerció el recurso? Porque apenas hace dos meses que se publicaron las reglas de operación, tanto del fondo, pero también las reglas de operación del propio instituto. Cuando el transitorio marcaba 180 días, sí hubo un retraso considerable en la publicación, y que esto obligó a hacer convenios con las entidades de una manera extraordinaria, y casi podría decir que igual que en el Seguro Popular, nada más que ahora cambiándole de nombre. Otra de las dudas que tengo, porque el INPO saca el 29 de julio, prácticamente a finales del mes de julio, un análisis sobre las compras que se han llevado a cabo durante esta pandemia, y en los resultados, en los hallazgos que señala, en el punto número 5 de estos hallazgos, habla de la imposibilidad de rastrear las compras realizadas por Insabi, porque no hay un solo registro público disponible para las compras y adquisiciones realizadas por este instituto, la distribución de millones de piezas de material y equipo médico, así como la ejecución de programas de inversión, de más de 9 mil millones de pesos. Esto dicho por el Instituto Mexicano para la Competitividad, en un documento que emite, que se llama Compras de Emergencia o Compras de Pánico. Y en esta misma investigación que hacen, y que además a mí me consta, si el instituto fue creado desde el mes de noviembre, ¿por qué la plataforma de transparencia no existió, y fue apenas en el mes de agosto, septiembre, cuando se da de alta, y que en algunas solicitudes que se hacían, remitían todavía a la Comisión de Protección Social en Salud? ¿Por qué se tardó tanto en existir la Plataforma Nacional de Transparencia para el Instituto? Pero además de eso, pues en realidad es que tampoco es que haya información. Y por último, en esta primera intervención, la Secretaría de Hacienda reportó que el Insabi presentó cuatro programas para la inversión en la atención a la pandemia, y que representaba más de 9 mil millones de pesos. Tres para el equipamiento de atención de emergencia, uno para la sustitución de equipos de diagnóstico, pero, sin embargo, el Insabi no ha publicado los detalles de esta inversión. Si ya hay alguna publicación o donde se puede obtener la información, tanto de cómo fue invertido los primeros 40 mil millones, y los recursos que durante al menos el primer semestre se habían asignado al Instituto. Estas son mis preguntas para esta primera intervención. Muchas gracias.